¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Tú me haces sentir que esto es el cielo y que en la tierra ya no hay como tú Me tienes así, jugando tu piso, baby I need nobody but you Tú me haces sentir que esto es el cielo No, 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 no ¡Gracias!